La plataforma Control Paz proporciona a las autoridades de Costa Rica información sobre la cantidad de solicitudes de importación de armas, su procedencia, permisos de portación emitidos y pruebas psicológicas de usuarios, según informaron las autoridades de seguridad de este país centroamericano. Que queríamos un control absoluto sobre la cantidad de armas que estaban circulando en Costa Rica, queríamos también tener claro la exportación que se daba en Costa Rica, quiénes importan armas, por qué las importan y hablamos también de la munición. Según esta plataforma, en el país centroamericano circulan 12.452 armas de juego inscritas a nombre de individuos y otras 22.616 registradas a nombre de empresas. Que cuando llegue un sujeto a una armería, que es el único lugar, que yo creo que es este país, y si no que me enmiente acá, don William que está autorizado para poner munición, o aquellos que estén autorizados, va a tener que pedirle la cédula al fulano que va a llegar a comprar munición. Pero aparte de eso, ese sujeto que va a comprar munición, tiene que tener escrita el arma de la munición que vaya a comprar. Porque acá, si usted no tiene un arma de juego, no tiene por qué comprar munición. El ministro de Seguridad, Gustavo Mata, indicó que la información de esta aplicación o plataforma será analizada a diario por personal de su ministerio para apoyar las políticas de contención de homicidios, asaltos y narcotráfico. Recordemos que solo el año pasado, Costa Rica registró más de 603 homicidios, un promedio de 12 asesinatos por cada 100 mil habitantes, el nivel más alto en la historia de este país centroamericano. Y una cifra homologada a una epidemia por la Organización Mundial de la Salud. Vale la pena recalcar que del 1 al 13 de abril de este año se recibieron 106 pedidos de permiso de portación de armas, 3 mil 657 solicitudes de inscripción y 13 mil 606 deportación, según datos del Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica.